Hola, buenas tardes. Pues vamos a continuar con psicología, con Freud. Les queda de ver un segundo capítulo y vamos a ver qué tan interesante es todo esto que estamos platicando. Para recordar un poquito, habíamos dicho que antes de Freud la gente se le hacía girar en sillas hasta acabar mareados. Los mojaban con agua fría, les daban electrochoques. Los tratamientos eran terribles para la gente que se presumía que padecía de histeria, que tenía algún tipo de trastorno nervioso. Entonces, en la época de estudiante de Freud, conoció a un profesor que fue el que más o menos le marcó un poco el camino, este Martín Charcot. Y habíamos dicho que este Charcot tenía una forma de psicoanalizar a la gente, haciéndole un poco de regresión por medio de hipnosis. Bueno, este experimento que hicieron a Freud reconsiderar espectacularmente sus ideas y se le impulsaron a una larga vida de exploración de la psique. Las enfermedades pueden ser causadas por ideales. Esto fue lo que tomó de las ideas de Charcot. Charcot hipnotizaba a la gente y probó que se puede introducir ideas estando en estado hipnótico y producir un síntoma psíquico. La idea clave de Charcot era que podía ver algo dentro de la mente que tuviera relación directa con el tipo de síntomas que mostraban los histéricos en aquel entonces. En otras palabras, no estaba solo en el cuerpo, sino también en la mente, más específicamente en la parte oculta de la mente, lo que Charcot denominaba la segunda mente. Y que con el tiempo este Freud acabara llamándole el inconsciente, uno de los conceptos claves del siglo XX. El 5 de abril de 1886, pocas semanas de volver de París, Freud abrió su propia consulta. Alquiló un estudio de una sola habitación en la zona de entonces de Viena. Comenzó la medicina practicando la hipnosis. El famoso diván freuleano proviene de entonces, pues resultaba más fácil poner en trance cuando se estaba acostado. Hasta la fecha se sigue usando ese famoso diván donde se recuestan los pacientes. Inspirado por Charcot, Freud esperaba llegar a la segunda mente de sus pacientes y acabar con su histeria mediante la sugestión hipnótica. En realidad no funcionaba. Pero era menos efectivo que cualquier otra terapia de la época, algunos de los cuales Freud también utilizó. Utilizaba los remedios terapéuticos habituales, las aguas minerales, la electroterapia, la hidroterapia, incluso el magnetismo. A Freud se le llamaba el magnetizador ya que practicaba con pacientes a los que transfería síntomas de una parte del cuerpo a otra. Nada de eso funcionaba y Freud se fue fascinando cada vez más del porqué de dicho fracaso. Un colega, el doctor Joseph Breuer, le proporcionaría una pista crucial. Miren, en la película que les recomendé, esto que les estoy contando, ahí más o menos empieza con ese maestro Charcot que hipnotizaba y tenía una paciente que fue un caso clínico muy famoso. Pero descubrieron que lo del hipnosis, cuando la sacaban del trance hipnótico, le regresaba el problema, el complejo. Entonces, Freud le gustaba lo que estaba viendo que sí funcionaba, pero era momentáneo mientras estaba bajo estado hipnótico. Entonces, él propuso otro tipo de método, pero habíamos dicho que conoció a este Breuer y le habló a Freud sobre una peculiar paciente conocida en la historia psicoanalítica como Ana. O incluso sobre un tratamiento aún más peculiar, el procedimiento de la cura de charlas. O sea, en vez de hipnotizarlo, se ponía a platicar con los pacientes y iba descifrando todo lo que decía, lo anotaban, para él todo era importante. Eran claves de qué le estaba pasando a ese paciente por medio de platicar, una especie de catarsis que hacía que tuvieran sus pacientes. Ana es una histérica muy grave, padecía contracturas y tenía parálisis. Tenía deteriorada la visión y el habla. Boyer comienza a verla diariamente y mientras describe sus síntomas se da cuenta de hecho que cuando ella me habla del origen del síntoma, este tiende a desaparecer, es la paciente que acuña el término de cura de charlas, que se convierte en la base de toda psicoterapia. O sea, no sé si ustedes se dan cuenta, porque eso aunque no seas tu psicólogo, cuando una gente tiene un problema y se lo cuenta a alguien, como que siente de alivio, como que se cura un poquito, o sea, esa catarsis de sacar lo que traes adentro, sirve. Entonces se empezaron a dar cuenta los psicólogos que ese tipo de charlas ayudaba a que la paciente espiara esos problemas que tenía, digamos, con esos complejos, esos traumas y ellos iban tomando lectura para hacer un diagnóstico más preciso. Usando este insólito método, Freud utilizó este proceso, utilizando todavía la hipnosis, hablando con los pacientes sobre sus síntomas, tratando de descubrir dónde y cómo comenzaron. Lo que descubrió resona todavía a través de la cultura occidental. Paciente tras paciente remontó su histeria hasta la experiencia traumática de la infancia. Y referentes al sexo. Parecía que el sexo estaba en la raíz de la enfermedad de la neurología. Durante un tiempo, Freud consideró que toda histeria se deriva de un abuso sexual en la infancia. Con el tiempo, arguyó que podía provenir tanto de un abuso real como de una fantasía sexual reprimida sin culpables de la infancia. O sea, en principio de cuentas, ahora se sabe que no es precisamente en todos los casos, pero sí hay muchos casos, es un patrón que sí se repite, aunque no aplica para todos los casos. Entonces, él decía que casi toda la base de los problemas es de origen sexual. Sobre todo viene de algún abuso que se hizo en la infancia. O si no se concretó ese abuso, al menos es una fantasía sexual que tenía el infante niño. Vamos a ahondar más en el tema, pero vamos a continuar. En ambos casos, el sexo estaba en el fondo del problema. De hecho, el sexo afloraba en todas partes. Incluso en la consulta de Freud, todos sus pacientes femeninas, una tras otra, experimentaban sentimientos románticos hacia su médico. Ahora ya se sabe que cuando una persona está frágil sentimentalmente, emocionalmente, pues se expresa fácil de que sientas bastante empatía con su médico. Por lo que ahora se tiene mucho cuidado, inclusive, de tener grabadoras para que el médico no abuse de los pacientes. Al finalizar una de estas sesiones, una mujer abrazó a Freud y le dio un beso apasionado. Pero Freud estaba más interesado en el aspecto científico y reflexionó sobre este nuevo enigma. Con el tiempo, Freud se daba cuenta de que sus pacientes les estaba transmitiendo sentimientos que sentía hacia sus padres. O sea, Freud no decía, oye, yo soy bastante atractivo y por eso las mujeres me... No, él decía que en el fondo había un problema y que en realidad, como se lo estaba ayudando a solucionar el médico, como que transmitía la imagen paterna. Realmente, las mujeres que estaban faltos de afecto era de la figura del padre, no tanto del médico. Pero, pues, algunos médicos creen que sí, se confunden, pues. El concepto de transferencia le llamó a ese problema. Se convirtió en un suceso crucial en la psicoterapia. Irónicamente, mientras la vida laboral de Freud estaba saturada de aspectos sexuales, su vida particular sexual iba disminuyendo a sus 40 años y amenazaba con volverlo neurótico. Se casó con Marta a los 30 años y la pareja tuvo seis niños en ocho años. Freud no quería más descendencia, pero detestaba el control de la natalidad, especialmente el método de la retirada. Así le llamaron, es, por ejemplo, cuando uno está teniendo un acto sexual y al momento del clímax se retira de la pareja para no eyacular dentro. Él repudiaba ese método. Sus pacientes masculinos le convencieron de que era la principal causa de la neurosis en aquel entonces. ¿Qué es lo que pasaba? Miren, no había un control natal, no había pastillas, ya había condones, pero eran hechos de vejiga, eran métodos muy rudimentarios que fallaban, no tenían, perdían sensibilidad. Entonces la gente no los usaba, no sentía placer, no eran como los condones actuales. Y inclusive, ¿qué les pasaba a la gente? Que ya tenían varios hijos y ya no podían económicamente sostenerlos. Y entonces ellos les causaba mucho pánico tener relaciones porque pensaban que iban a volver a embarazar a su pareja. Y entonces ocupaban el método de la retirada que le llamaban el calendario de la menstruación. Pero siempre estaba esa angustia y eso les producía una neurosis, sobre todo a los hombres que decían, es que ya tenemos tantos hijos y ya no quiero, pero seguían teniendo relaciones con su pareja. Antes las familias tenían muchos hijos. Entonces era un problema que Freud lo detectó. Uno de los principales problemas de la neurosis era esa preocupación de ya no tener más descendencia. También le pasó a Freud, inclusive. Freud afirmaba que la única causa de que un hombre no se volviera neurótico era mantener una actividad sexual libre y sin barreras con su cónyuge. Lo que significaba la no utilización de condones, ni coítos interrumpidos, ni de la masturbación. Es decir, si practicabas una de estas cosas, puedes terminar siendo un neurótico. Yo me acuerdo que todavía en mi infancia decían las mamás que una persona que tenía mucho sexo podía quedar loca. O sea, te vas a volver loco, decían. Freud viene de esas creencias porque la psicología ha ido evolucionando. Sus bases eran raquíticas. Por eso decimos que no se puede considerar una ciencia la psicología de Freud. O sea, no es nada contra él, sino que en realidad la ciencia estaba en pañales. O sea, ¿qué podíamos esperar? Antes era un adelantado a su época. Después del nacimiento de Anna, en 1885, Freud, el hombre que hizo de la libido una palabra corriente y distinguió al sexo como una fuerza fundamental de la psique humana, renunció al sexo durante varios años. Esta Anna es su última hija que tuvo. Dicen que renunció al sexo, pero por ahí hay una teoría que dicen que en realidad estaba teniendo problemas de erección este Freud por el uso de la cocaína. Pero también hay gente que dice que no. Pues ahí sería que se investigara más. Freud habló mucho sobre la libido, pero optó por la finencia muy pronto. Era un hombre totalmente implicado en su trabajo. El trabajo era su obsesión. Puso en orden las extraordinarias teorías sobre los sueños, el inconsciente y la sexualidad, en una nueva y radical concepción de la mente. Un hombre como yo no puede vivir sin un caballo de batalla. Una pasión que le consuma un talento. Yo he encontrado mi talento, decía, y es el servicio. O sea, él decía que su talento tenía que vertirlo hacia su pasión por el estudio de la mente. No conozco límites. Mi talento es la psicología. Hace 1890, Freud acumuló éxitos con su método de asociación libre para abrir nuevas oficinas en otro distrito en Viena. Vivió y trabajó allí durante 47 años. En 1846 murió Jacob, el padre de Freud. Desbordado por los sentimientos del dolor y desconcierto, Freud, a la edad de los 47 años, decidió autoanalizarse, haciendo un viaje de su propio inconsciente que constituye un momento legendario casi mítico en la historia de la psicología. Fíjense, aquí dicen que nadie de la medicina occidental que tenía relación con la psique humana se había autoanalizado. Entonces, lo que hizo Freud fue para ellos toda una proeza. Lo toman como algo inédito. Aunque todos sabemos que en Oriente la meditación y otros conceptos hacen lo mismo que hace la psicología de autoanalizarse. La intervención de conócete a ti mismo. Pero no quiero ensuciar el tema y estamos hablando de Occidente. Entonces, para ellos era algo inédito, ¿verdad? Freud hizo lo que ningún otro ser humano, fíjense ahí cómo se exagera, había hecho nunca. Ya quedamos que en Oriente se hacía desde la época de Aristóteles. Entonces, eso es falso. La gente se autoanalizaba por medio del conocimiento de sí. Pero vamos a darle crédito a la psicología para no entrar en problemas. Bueno, el autoanálisis era una hazaña monumental. Y Freud fue capaz de levantar sus propias defensas, vencer su propia resistencia e interpretar su propio inconsciente. O sea, aquí nos cuenta la historia de la psicología. Se le achaca a él como ese gran logro de autoanalizarse. Cosa que, la verdad, siendo honestos, es mentira. En Oriente se hacía desde antes de Cristo, pues. Freud descubrió recientemente el camino real hacia el inconsciente, los sueños. Ya creamos que es el tema principal. Vamos entrando ahí en detalle. Y había descubierto un método peculiar fascinante para investigar el camino llamado asociación libre, que consistía en relacionar todo lo que viviera y todo lo que viniera a la mente sin límite alguno. Este método que hizo fue tan espectacular, digamos que la psicología le nombró como el psicólogo más afamado de su tiempo. Y digamos que cada noche después de atender a sus pacientes, Freud se tumbaba en el diván y practicaba la asociación libre con sus propios sueños. Uno de aquellos sueños le inspiraba una imagen intensa y sugerente, Freud examinándose a sí mismo. Estaba claro que Freud tenía muchas neurosis para examinar. Entre otras cosas, tenía fobia a viajar. Ocasionalmente se desmayaba frente a otros hombres y tenía una gran dependencia al tabaco. Fíjense qué paradójico, ¿no? Que tú vayas con tu psicólogo para que te alivie de problemas, pero el psicólogo está lleno de problemas. Freud tenía un gran problema con el tabaquismo que no podía vencer, siendo que es el padre del psicoanálisis. Algunos tristes secretos de la vida nos conducen hasta los primeros interrogantes. Ahora estoy experimentando en mí mismo todo lo que he podido observar en mis pacientes. Hay veces en que me siento deprimido porque no he entendido nada de los sueños, las fantasías del día. Otras veces un rayo de luz ilumina mis sueños. Al principio de un año, el proceso de autoanálisis hizo que empeoraran sus síntomas porque estaba mirando en lo que llamaba el montón de estiércol, que son todos aquellos sentimientos que le producían vergüenza o ansiedad y que habían acosado en el inconsciente, fantasías de incesto, fantasías de asesinato, formas inexplicables de rivalidad a Dios y algunos padecimientos reprimidos. ¿Por qué le llamaba a él el montón de estiércol? Dicen que cuando uno empieza a psicoanalizarse empieza a salir lo peor de ti porque empiezas a recordar el por qué tienes esa conducta actual y normalmente empieza a aparecer el problema que no es nada agradable. Entonces ahí es donde las primeras semanas son cruciales en el psicoanálisis porque es cuando más empiezas a padecer, empiezan a venir imágenes a tu mente y empiezas a recordar y eso te causa mucha vergüenza. Sobre todo si tienes algún tipo de fantasías sexuales que no puedes compartir con nadie, son muy íntimas y también cuando tienes deseos insanos, por ejemplo, de incesto, decía Freud, que era el caso de él. Por eso hablamos del complejo de Edipo. Bueno, el hecho de que de niño desapareciera, deseara la muerte de su hermano o sintiera atraído por su madre. O sea, a veces veía al hermano como un rival porque creamos que tenía medios hermanos y que estaban casi de la edad de su mamá. Entonces a veces esto ya psicoanalizándose él mismo y él tuvo el valor de confesarlo porque la gente no toda tiene el valor de confesar sus debilidades. Entonces esto fue un buen aporte para la medicina, aceptar el hecho de que un niño pudiera tener apetito sexual por alguno de sus padres era algo demasiado radical para aquel tiempo. El deseo sexual hacia su madre, odio hacia su padre, sentimientos increíbles, imposibles de reconocer en uno mismo, especialmente en 1886. Pero Freud observaba estos recuerdos con la mentalidad de un científico, sin juicios morales, y entonces se preguntó. ¿Qué pasaría si todos los niños en todas las partes experimentaran sentimientos de amor y odio hacia sus padres? ¿Qué ocurriría si estos sentimientos fueran parte del desarrollo del ser? Aquí viene el complejo de Edipo, fue el hombre que finalmente dio a Freud, él le puso el nombre de complejo de Edipo, este amasijo de emociones infantiles. El nombre de Edipo viene de una obra de Sófocles, esta fábula de Edipo Rey, en la que Edipo Rey, de los ladrones, sin saberlo, mata a su padre y se casa con su madre. Es un destino que nos mueve porque pudo haber sido el nuestro. Quizás sea algo inevitable a donde dirijamos nuestro primer estímulo sexual hacia nuestra madre, nuestro primer odio de instinto asesino hacia nuestro padre. Nuestros sueños nos convencen de que es así, Simón Freud decía. Esto le ganó la repulsión porque la gente decía, este tipo está loco, o sea, que él me está diciendo que yo estoy enamorado de mi mamá y que quiero matar a mi papá. ¿Qué le pasa a este tipo? Entonces les decía, no, 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 es una cuestión que sientes de niño, aunque tú no lo sabes, pero todos decían que era un pervertido sexual y que tenía obsesión por el sexo y que escribía pura pornografía. Esto le ganó el desprecio de todo Viena, sobre todo que él venía de una comunidad judía donde los judíos eran perseguidos. No es sorprendente que las ideas de Freud fueran recibidas con burlas. Tenía reputación de libertino, de que escribía pornografía y de que era una persona asquerosa y desagradable. El autoanálisis de Freud duró cuatro años, o sea, él autoanalizándose duró cuatro años. No consiguió curarse de todos sus neurosis, pero pudo superar al menos la fobia a viajar. En 1901 hizo su primer, el primero de varios viajes a Roma y aún más importante, Freud recogiendo sus propios sueños y recuerdos, escribió lo que él mismo consideraba como el mejor trabajo, la interpretación de los sueños. Miren, por eso les digo, él dice que es su obra maestra, la interpretación de los sueños. De aquí, de interpretar sus sueños, él se pudo psicoanalizar y pudo después escribir el libro de análisis, de historia de los análisis clínicos de él, en donde está cifrada toda su, toda su, la base de la psicología, inclusive de la psicología actual. Miren, aquí tengo otro libro, bastante grueso, que yo tuve oportunidad de llevar en mi época de la preparatoria, de psicología de James Whittaker, es la tercera edición. Este libro, lo conservo, ya está bastante viejito, pero aunque está, miren, este libro es de mil, se escribió en mil ochocientos, de mil novecientos sesenta y seis. Entonces, la psicología ya evolucionó mucho, ya no, ya no lo ocupan como material para las escuelas, pero tiene, tiene un, un gran, este, este libro cuenta con, con, digamos, de una universidad de Estados Unidos, cómo se veía la psicología de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo, trata de, de cómo los, los jóvenes iban cambiando. Es un gran estudio, casi psicológico y social, como, como biopsicosocial de la, de la juventud. Porque todos los problemas, según Freud, vienen desde la juventud. Entonces, si tú quieres conocer la problemática, no, no vas a empezar con decir, es que le pasó apenas ahorita, ahorita que ya tiene cuarenta y tantos. No, se tienen que remontar, porque según Freud, todo viene desde que eres pequeño. Si quieres encontrar el verdadero causa de, de tu forma de ser, de, de tus traumas, de tus complejos, de tu neurosis. Y entonces tienes que, según Freud, ahora se sabe que no es precisamente cierto. O sea, hay otros factores. O sea, Freud era muy radical. Todo era sexo, todo era, no es tan así. Pero para su época fue un gran avance. Entonces decimos que, que su obra maestra es el análisis de los sueños, ese tema que tanto les gusta a la gente. Pero hay que abordarlo con seriedad, porque es algo muy serio lo de los sueños. Aquello era un diario de su autoanálisis. El libro se publicó en mil ochocientos ochenta y nueve, pero Freud puso la fecha que se publicó en mil ochocientos, en mil novecientos. Aprovechando, dicen, pues el nuevo ciclo, la nueva era, el nuevo libro. Pero todo esto fue una estrategia nada más de, de ventas. Pero él afirmaba que, se sabe que fue en mil ochocientos ochenta y nueve. El libro de los sueños, con ideas que convulsionaron nuestra época, vendió solo trescientos ejemplares en seis años. O sea, no vendió nada, trescientos ejemplares. Hacia mil novecientos, aquella serie de ideas sorprendentes tomaban forma en uno de lo que sería nada menos que la nueva ciencia. Se le empezó a llamar la nueva ciencia a la psicología. Si se dan cuenta, no es tan vieja. Estamos hablando de mil novecientos. La ciencia del psicoanálisis. El objetivo de Freud era entender el psicoanálisis por el mundo. Era, era extenderlo, que todo el mundo lo supiera. Pero mayor, su mayor temor era que el antisemitismo pudiera cruzarse en el camino. De hecho, fue, fue tachada de ciencia judía. Y ciertamente, solamente los judíos mostraron algún interés por Freud a principios de siglo. O sea, nada, no, no toda Europa, nada más la comunidad judía era, era la que, la que lo apoyaba, la que creía en su, en su nuevas teorías del, del psicoanálisis. Hacia mil novecientos dos, había conseguido producir un pequeño círculo de seguidores, todos ellos judíos. Empezaron a reunirse todos los miércoles en la sala de espera de Freud, en lo que acabaría por conocerse como la sociedad de los miércoles. El tema de su, de su primera reunión tenía mucho que ver con Freud, el sentido de, de fumar. O sea, dicen que la primera sesión, dijeron, a ver, ¿qué sentido? ¿Por qué la gente fuma? En aquellos momentos, Freud fumaba de veinte a veinticinco cigarros diarios. Al final de cuentas, fue lo que lo llevó a la muerte. Pero, vamos a ver, otro tema interesante podría haber sido lo de los garabatos, en concreto con los garabatos de Freud. Imágenes inconscientes y signos que le gustaba hacer durante las reuniones. O sea, mientras que estaban platicando, él agarraba un lápiz y se ponía a hacer garabatos. Y luego se dio cuenta que esos garabatos eran cosas que venían del inconsciente, que se podían, es otra aportación también de Freud. El análisis de todo lo que tú hagas, lo que digas, lo que escribas, lo que dibujes, todo es con valor a escudriñar tu psique. Entonces, Freud continuó escribiendo durante aquellos años y alcanzó un éxito sorprendente con un libro que mostraba el inconsciente con ejemplos de la vida cotidiana. Y que introducía una de sus más famosas ideas, el error freuleano. Ahorita vamos a decir qué es eso del error freuleano. Alguien a quien Freud estaba deseando conocer era a Carl Jung. Fíjense aquí, alguien a quien Freud estaba deseando conocer. O sea, no Jung a Freud, Freud a Jung. Jung, un brillante psiquiatra suizo que seguía las ideas de Freud y a quien Freud veía como uno de sus más notables discípulos. Él decía que era su discípulo, pero en realidad no era su discípulo. O sea, Freud no le enseñó nada a Jung. Compartía sus ideas, pero no le enseñó nada. Veía como su más notable discípulo. Sin embargo, lo que realmente hacía especial a Jung no tenía nada que ver con sus ideas. El único no judío en el círculo de Jung. Y ese era el motivo por lo cual Freud apoyaba tanto al principio a Jung. A la larga recibirá también el reconocimiento de los demás. O sea, ¿por qué Freud, por qué se hizo tan famoso Jung al lado de colega de Freud? Porque era el único que no era judío y que como nadie compartía las ideas de Freud, más que los judíos, pues le venía muy bien que un afamado psiquiatra suizo compartiera su idea, que era el caso de Jung. Un punto de inflexión en el reconocimiento de Freud le haría en 1909 cuando le invitaron a ir a Estados Unidos para darle una serie de conferencias en la Universidad de Prague, en la que recibió el doctorado honoris causa. Es como un sueño hecho realidad, dijo este Freud. El psicoanálisis ya no era el producto de alguna alucinación. Se había convertido en parte importante de la realidad. Sin embargo, el futuro del psicoanálisis estaba aún lejos del reconocimiento de los discípulos. De estos discípulos que eran los más famosos que tenía Freud, incluyendo este Carl Jung, empezaron a diferir en algunos puntos. Freud, el patriarca del movimiento, no toleraría este tipo de rebelión. El psicoanálisis exigía una lealtad absoluta, y si no era así, entonces cortaba todo tipo de relación. O sea, ¿cómo es posible que un psiquiatra que conoce la mente no tenga tolerancia cuando lo contradicen? Él decía, no, todo el que esté conmigo tiene que compartir cabalmente todo lo que yo diga. Entonces eso hizo que se alejara Jung de Freud. La relación de Freud con Jung, a quien llamaría su hijo amado, se volvió especialmente tensa. Por tres veces Freud se desmayó en presencia de Jung, en respuesta a lo que Freud decía que era el deseo de Jung de verlo muerto. Fíjense qué chistoso. O sea, a este Freud, cuando Jung lo cuestionaba, le causaba tal histeria que se desmayaba. Y luego Freud lo culpaba de que era como algo, como un tipo de magnetismo donde Jung le deseaba la muerte. O sea, como que ahí se patinaba este Freud, ¿no? O sea, un psiquiatra, un psicólogo afamado diciendo, pues esas cosas tan primitivas. Después de Freud creó un comité secreto de discípulos, los incondicionales, que defendían todas las ideas de Freud. Freud llevaban unos anillos que él mismo mandó a hacer a partir de una gema griega. Hicieron una especie como de sociedad secreta, pero ahí nada más podían entrar todos los que estaban solamente de acuerdo con las teorías de Freud. Si tenías alguna otra teoría no podías pertenecer. Y Freud les ponía un anillo que había conseguido con una gema griega. O sea, era un poquito como una secta secreta a partir de Freud. La Primera Guerra Mundial fue un momento decisivo para Freud, no menos que para el mundo. La masacre confirmó sus peores ideas sobre el lado oscuro del inconsciente, la psicología de los seres humanos. Digamos, esta sociedad de Freud afectó, y esta Primera Guerra Mundial afectó mucho a Freud. Sus tres hijos fueron alistados en el ejército austríaco. Entre tanto, le llegaban noticias de cientos de miles de muertos en el impacto que produjo. Hizo un mirar con escepticismo el potencial agresivo del hombre, porque ante sus propios ojos vio que se hacía realidad. La guerra golpeó duramente a Freud, tanto en el plano personal como en el filosófico. Sofía, la hija favorita de Freud, murió por desnutrición y neumonía en 1920. Seis semanas después de su muerte, publicó uno de sus más oscuros y convertidos trabajos. Se llama Más allá del principio del placer. En él, Freud argumentaba que hay un instinto en los humanos más allá del líbido. Un instinto agresivo, un instinto mortal. Aquí desarrolló su teoría del Eros y el Thanatos. Era el impulso agresivo destructivo que definió tan propio e instintivo en el ser humano como Eros era en el impulso amoroso. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando empieza a formularse el impulso agresivo, el hombre tiene una necesidad primaria de destruirse a sí mismo cuando se le deja libre, decía Freud. Hay gente que todavía cree eso, ¿eh? En 1923 le sobrevino otro golpe cuando desarrolló un tumor con cancerígeno en la boca y le tuvieron que quitar una gran parte de la mandíbula. Aquella fue la primera de 33 intervenciones en 16 años. Freud tenía que llevar una prótesis tan grande en la mandíbula que acabaron por llamarle el monstruo. Se veía bastante grotesco la prótesis. Extremadamente doloroso. Tenía que quitarsele, limpiarla a diario. Tenía dificultades para hablar y para comer. Aquello lo hizo más introvertido, a pesar de que nunca dejó su adicción al tabaco. Un error imperdonable para el terapeuta más famoso del mundo. Freud jamás analizó su adicción. Aquello acabó por matarle. En 1920 era el psiquiatra más famoso del mundo. Su fama era tanta que el periódico le ofreció 25 mil dólares para que psicoanalizara a unos adolescentes ricos que habían matado a un niño solo por diversión. Se creía que Freud era una especie de gurú místico que por medio de la mente podía averiguar cualquier cosa. A las que nunca pudo llegar a entender fue a las mujeres, o como él las llamaba, el continente oscuro. Su propuestas eran ofensivas. Freud pensaba que si tenías pene, eras un ser humano superior. Pensaba que las mujeres, después de los 30 años, tenían una personalidad tan rígida que era imposible cambiarla. O sea, que poseen un ego defectuoso. O sea, aquí también se patinó totalmente. Era misógeno. Pensaba que a la mujer le faltaba algo que el hombre tenía y que la mujer tenía una especie de callo en el ego que le impedía cambiar. Freud no tenía mucho contacto íntimo con las mujeres. Después de su mujer, se sentía cada vez más próximo y dependiente a su hija menor, Ana, quien también se convirtió en psicoanalista. Freud rompió una regla del psicoanálisis cuando empezó a psicoanalizar a su propia hija pequeña. Ahora dicen que eso está prohibido. Que un médico psicoanalice a su propio hija o hijo. rompió esa regla, Freud. Esto es una forma de incesto intelectual. Así lo llama la psicología. El que tú trates de escudriñar lo que piensan tus hijos a nivel ya de psicoanálisis se considera incesto intelectual. Su secretaria era su hija, era su enfermera, era la cosa que... Ellos dependían uno del otro totalmente. Lo único que no había entre ellos era sexo. Pero era una codependencia enfermiza. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, los peores temores de Freud acerca de las oscuras fuerzas del inconsciente se hicieron realidad. Aquello era una psicosis llevada al extremo y a escala masiva. Como era de esperar, los libros de Freud estuvieron entre los primeros que Hitler ordenó quemar. Y Freud dijo esta frase célebre. Dijo, estamos progresando. En la Edad Media me hubieran quemado a mí. O sea, le dolió que se quemaran sus libros, pero dijo, bueno, al menos me tocó suerte. Si hubieran nacido en la Edad Media me hubieran quemado por mis ideas tan controversiales, ¿no? De tipo sexual. Entre aquellos libros estaba la más reciente, El malestar en la cultura. También fue quemado ese libro. En él mostraba el enfrentamiento entre la cultura y el barbarismo. El 14 de septiembre de 1936 celebró sus bodas de oro con 80 años. Freud era la cabeza de su familia. Él mantenía toda su familia, incluyendo sobrinos, parientes cercanos, cuñados, con cuño. A todos los mantenía él. En 1938, Alemania aleccionó a Austria y Hitler entró en Viena. A pesar del peligro, Freud se negó a marcharse. Tenía muchos amigos poderosos. Era el judío más protegido de Austria. Pero después de la Gestapo, visitó a Freud y retuvo a su hija Anna. En un día en el cuartel general, el embajador americano en Viena telegrafió a la Casa Blanca y Freud aceptó marcharse. El 5 de julio, Freud y Anna, su esposa Marta, salieron de París con rumbo a Londres. Las cuatro hermanas de Freud no pudieron salir, murieron en campos de concentración. El cáncer de Freud seguía hasta 1939 e hizo prometer a su hija Anna que no dejara que la medicina lo atormentara y que le aplicaran una dosis mortal de morfina. El médico le ayudó a morir en paz. Fíjense, estamos hablando de un caso de eutanasia que ahora está prohibida. Y él la aplicó. Entonces, este es un tema que la psicología ha analizado muy ampliamente. Hay muchos tabús en torno a ello. Las cenizas descansan en paz en el arqueo del arqueólogo de la mente, como él se hacía llamar, extrayendo los viejos secretos del inconsciente. Entonces, miren, ¿qué les ha parecido esta pequeña semblanza? Porque en realidad, para decir la biografía de Freud, tendríamos que hacer un libro. Pero quise resaltar un poquito para que vean la importancia del personaje y para que ahora sí, en el siguiente capítulo, sin más excusa, vamos a analizar, vamos a platicar algunos de los sueños que vienen en este grandioso libro que tengo la suerte de poseer. Es un libro viejito con papel reciclado. No dice la fecha. No viene. Necesitaría investigar, pero yo pienso que este libro tiene más de 50 años. A lo mejor en las nuevas ediciones ya viene en otra presentación. Yo tengo la suerte de tener, y siempre digo la suerte, porque entre más viejos los libros, son más fidedignos. O sea, no han sido manoseados. Son cuando se tradujeron con más veracidad. Entonces, estos cuatro libros que tengo de análisis clínicos y de los sueños de Freud es lo que voy a compartir. Nos vamos más a enfocar en los sueños y vamos a hacer un tercer y último capítulo donde vamos a hablar de los sueños, que es el tema que nos apasiona y que nos gusta a todos. Por el momento es todo y muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!